Una de las mayores características de la humanidad es el hecho de que cada individuo de la misma es completamente diferente del otro. Esto puede verse de manera más clara en los ojos de cada persona, los cuales son considerados como las ventanas de sus almas, pero hay algunos que son tan extraños que podrían ser ventanales al universo. En este top te mostraré a las 10 personas con los ojos más inusuales del mundo, para que conozcas de manera más cercana las increíbles historias de sus globos oculares y para que comprendas que el ojo humano no solo es un órgano visual, sino que es una especie de sello que hace única a cada una de las personas de esta sociedad. Arzu. La India es una nación bastante particular que cuenta con gente sin igual en el mundo. Pero más allá de dormir sobre camas de clavos, caminar sobre brasas y todo el misticismo que rodea al tercer ojo, en este país asiático existe una persona que destaca por sobre el resto de los habitantes, debido a lo inusuales que son sus órganos oculares. Este ser humano es Arzu, una niña de 12 años que vive en la ciudad de Haipur, con ubicación en el estado de Rajasthan, en la India. Como te habrás dado cuenta, el mayor distintivo que posee son sus increíbles ojos. Los mismos son de un color verde manchado con tintes de gris y amarillo que le dan una pigmentación totalmente única. Esta extrañamente genial peculiaridad hace resaltar en demasía la belleza de dicha niña. Kim Goodman. Dependiendo de tu sensibilidad, los ojos de esta mujer te terminarán provocando miedo o risa. Llamada Kim Goodman, esta señora de mediana edad vive en Chicago, Illinois, y posee una extraña habilidad que realmente la transforma en una persona excepcional. Esta mujer es capaz de hacer salir sus globos oculares de las órbitas hasta 12 milímetros. Si bien esta cualidad puede parecer graciosa y terrorífica, lo cierto es que para Kim es algo totalmente normal, ya que según dice puede ver perfectamente y no le duele en absoluto cuando lo realiza. Este inusual talento lo obtuvo en el pasado luego de darse un golpe en la cabeza que casi le expulsa los globos oculares. Como dato curioso, los récords Guinness la incluyeron en la lista de las 10 mejores hazañas de la historia. Nong Jouhui. Los ojos verdes son bastante particulares entre los tintes oculares. Aquellas personas que los poseen por lo general son bastante especiales, pero el niño que ocupa esta posición del top lleva esto a otro nivel. Nong Jouhui es un niño de nacionalidad china, el cual tiene uno de los pares de ojos más inusuales del mundo. Los mismos poseen un color verde muy intenso que tiene la particular singularidad de poder brillar en la oscuridad. Además, con sus especiales ojos, Nong es perfectamente capaz de ver con claridad en la noche, sin necesidad de tener que utilizar gafas de visión nocturna. Todas estas características le valieron a la gente para apodarlo como el niño gato. Según los especialistas médicos del Hospital de la Ciudad de Dajua, la existencia de su rara vista se debe a una condición genética que deja sus ojos más sensibles a la luz. Bebé Cíclope Los famosos monstruos mitológicos de un solo ojo, conocidos como cíclopes, son seres que viven en la fantasía de las culturas europeas. Pero lo que vas a ver a continuación posiblemente te haga dudar sobre si estos seres existen o no. En la ciudad egipcia de Elsen Balawain ocurrió un parto como ningún otro en el mundo. En el mismo, una mujer dio a luz a un pequeño bebé con un solo órgano visual y con ausencia de nariz. Según los médicos, estas malformaciones genéticas se deben a una rara condición llamada ciclopía, la cual es causada por la exposición prolongada a la radiación. Este extraño síndrome está presente en 4 de mil bebés que vienen al mundo y por lo general mata a los mismos a los pocos días de salir del útero. Además de lo ya mencionado, los doctores terminaron encontrando problemas cardíacos y respiratorios en el recién nacido. Liu Chong ¿Crees que es posible que una persona tenga dos pupilas en el mismo ojo? Probablemente te suene a algo que solo un ser extraterrestre podría poseer. Sin embargo, esta rarísima característica puede aparecer en humanos. Si bien no hay personas que presenten esta condición en la actualidad, durante la historia del hombre hubo algunos casos. El más conocido, sin dudas, es el de Liu Chong, un ministro del estado chino que gobernó durante el siglo X. Según cuentan las leyendas de ese país, este hombre era poseedor de cuatro pupilas, es decir, dos por cada globo ocular. El rumor de que Liu Chong tenía doble pupila surgió luego de su muerte, por lo que no hay tampoco un registro fidedigno del hecho. Aún así, el rumor se extendió de tal manera, a través del tiempo, que al día de hoy existe un busto del ministro, el cual presenta dos pupilas en cada globo ocular. Billy Owen Si hablamos de ojos inusuales y extraños, este hombre es un ejemplo ideal por el mero hecho de tener uno menos que al resto de los seres humanos. Billy Owen se dedicó gran parte de su vida a la reparación de motocicletas. Sin embargo, un intenso dolor en su rostro le cambiaría la vida para siempre. Al acudir al médico, este le dijo que poseía un carcinoma indiferenciado, el cual es un tipo de cáncer muy raro y letal que mata al 90% de los que lo adquieren. Como consecuencia de esto, Owen tuvo que someterse a una cirugía, la cual le salvó la vida a costa de su ojo derecho y parte de su cara. Aún así, esto no frenó al hombre, quien a partir de ese entonces se dedicó a la actuación haciendo específicamente papeles de zombie en películas, los cuales lo llevaron a participar en la famosísima serie de televisión estadounidense The Walking Dead. Johnny Nobody Los tatuajes son símbolos de expresión que las personas graban en alguna parte de su cuerpo. Si bien hay algunos individuos que se colocan dichas marcas en lugares extraños, el hecho de que exista alguien que se tatúe los ojos resulta bastante increíble. Ese es el caso de Johnny Nobody, un artista tatuador que inyectó con tinta la parte blanca de sus globos oculares. Puede parecerte sorprendente, pero lo cierto es que Johnny realizó esto de manera auténtica. Según explica, decidió tomar esta acción por el simple motivo de demostrar su talento como tatuador, aunque las consecuencias de sus actos se hacen notar, ya que cuando expone sus órganos visuales a la luz del sol, siente un dolor muy grande. Esto se debe a que sus pupilas ya no pueden dilatarse como lo hacían antes. Debido a esto, Johnny dijo que no volvería a tatuarse los ojos una segunda ocasión. Hermanos de ojos verdes Como ya sabes, los globos oculares con pupilas verdes poseen características muy peculiares. Una de las más importantes de todas es el hecho de que tan solo el 2% de la población mundial total posee esta coloración en sus órganos visuales. Partiendo de esta premisa, es realmente difícil encontrarse con alguien que posea pupilas verdosas. Pero existen personas que al parecer disfrutan desafiar las estadísticas preestablecidas, como es el caso de estos dos hermanos. Los mismos tienen ojos de un claro color verde que tiran abajo cualquier tipo de probabilidad. Pero eso no es todo, porque además del poco posible hecho de tener globos oculares de tonalidad verdosa, estos niños poseen una intensidad en sus pupilas que no es normal. Esto puede apreciarse más que nada en el niño pequeño, quien tiene un par de pupilas brillantes que parecen de otro planeta. Sharbat Gula Muchas veces se dice que los ojos son el reflejo del alma. Independientemente de si esta metáfora se cumple o no, es indudable que los órganos oculares dicen mucho acerca de quiénes somos, de nuestra ascendencia y hasta de cómo nos ven los demás. El mejor ejemplo de esto es Sharbat Gula. Probablemente la conozcas como la refugiada más famosa del mundo, pero lo cierto es que esta mujer afgana tiene el par de ojos más bellos del planeta. Los mismos son tan cristalinos y limpios que parecen un ventanal que deja ver directamente su alma. Su popularidad a nivel mundial se debió a Steve McCurry, un fotógrafo que le tomó una imagen en un campo de refugiados. Dicha fotografía, en donde se ve el expresivo rostro de Sharbat con sus ojos verdes, tuvo tanta repercusión que llegó a ser una de las portadas más famosas de la revista The National Geographic. Niños de ojos zafiro Los ojos azules son algo demasiado especial. Esto es así porque los mismos son capaces de aparecer en familias con mapas genéticos en los que figuran otro tipo de tonalidades oculares. Para que entiendas un poco mejor esto, debes conocer a Adriana Boucher, dos niños africanos que tienen unos ojos de color zafiro increíblemente inusuales. Si bien ambos viven en diferentes países y tuvieron distintas vivencias en sus cortas vidas, comparten esta extraña condición, que es muy mal vista en el continente africano, debido a que sus habitantes creen que es el resultado de una maldición. Pero lo cierto es que Boucher y Adrián padecen el síndrome de Vardenburg, una rara condición genética que afecta a algunos niños africanos y que generan ellos trastornos pigmentarios que se reflejan en su mayoría en los órganos oculares de los mismos. Como has podido ver a lo largo de este video, los ojos son partes del cuerpo humano que resultan bastante llamativas en algunas personas. Si el video te gustó, házmelo saber en la caja de comentarios. Gracias. Gracias.